Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclisman, que estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales. Ya estamos en España, en el comienzo de la tercera semana de la Ronda Ibérica, el gran resumen de la etapa 16 de esta Vuelta a España que pinta, 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 pinta emocionante. En la tercera semana, la definitiva, donde se acomodan todo el mundo en la clasificación general y donde se define esta Vuelta a España, donde muchos se quedan a la vera del camino y otros renacen como el ave fénix. Vamos a ver qué sucede en una jornada hoy que termina en alto nuevamente la montaña y lo que viene en montaña, señoras y señores. Así que pónganse cómodos porque les vamos a presentar este resumen con el liderato de Seth Cox, en el segundo lugar de Rodri, en el tercero de Vigegar, los tres del Jumbo Ayuso, más Soler, Landa, cuatro españoles que luchan allí con los corredores del Jumbo. El mejor latinoamericano, Buitrago, puesto 13, Rubio, puesto 17 y con ganas Buitrago de asaltar hoy, por qué no, el top 10 de la clasificación general individual. Y precisamente aquí está Santi Santi Buitrago con los hombres del Bahrein, aquí le toman del pelo a Damiano Caruso, el corredor del equipo emiratí. Y aquí está Caden Graup, el líder de la clasificación de los puntos que hoy tratará de arañar, de buscar puntos en el sprint bonificable porque la llegada realmente no le conviene al ciclista australiano que hace parte del Alpecin Ducote. Y así arrancamos, una etapa entre Lien, Crece, Playa y Viajes, una jornada, bueno, con lluvia, agüita, agüita no tan fuerte, pero el pavimento pues se alcanza a mojar. Ahí está Egan Bernal allí con los hombres de líneos pedaleando en esta salida neutralizada y este es el perfil de la etapa de hoy, 120 kilómetros, etapa cortita. No tendremos ningún puerto, es un impuerto en la etapa hoy, el puerto de segunda categoría en Véjez, donde se llega por primera vez en la Vuelta España, 5 kilómetros a casi el 10%, una pared sin lugar a dudas. Tenemos el sprint especial bonificable a un poco más de 25 kilómetros para línea de meta. En ese sprint pues seguramente le apuntará Cadengro, ojalá Renko a ver si de pronto disputa también esa situación, aunque sabemos de que Renko ha dicho de que hoy se iba a descolgar en la etapa, que no le iba a disputar y que iba a guardar para el final de la semana. Señoras y señores, un grupo de más de 10 corredores se metieron en la primera fuga, se parecía que este era el grupo de la fuga ya principal, tomaban 36 segundos a 90 de meta, pero como el líneos no tuvo ningún representante, se puso a trabajar para tratar de cortar esa fuga, buscando también ellos meterse con la posibilidad de la etapa. Trabajó Egan Bernal, Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, todos los muchachos del equipo británico que no querían perderse otra etapa sin poder tener la opción de llegar hasta el final. En el grupo de punta estaban Cadengro, ustedes saben, quería meterse en la fuga por aquello del sprint, también estaba Marín Vandenberghe, también estaba gente del equipo del Soudal. Y aquí tenemos, señoras y señores, que ya a 78 de meta la fuga, la fuga fue neutralizada, el gran trabajo de líneos Egan Bernal, que trata aquí de colar segunda de la fuga, que intenta desprenderse en un momento importante cuando pasamos por Santillana del Mar y a Ries, a Ries y el agua, el aguacero, se viene con todo, pero por muy poco tiempo, porque ya inmediatamente, fíjese usted cómo se aclara el panorama con un pelotón que va a más de 47 kilómetros de velocidad de promedio, a 67 de meta, todavía no hay una fuga consolidada. Miren la lucha del grupo principal con los hombres que intentan irse, esto es realmente un toma y dame, aquí es donde está el desgaste de los corredores en la Vuelta España. Mucha gente piensa que esto comienza tranquilo y no, Román Bardé y Matías Cataño, que ya le dieron el permiso para que buscara la etapa. Renko hoy no quiere saber nada de la etapa, le dio permiso al italiano que se fue con Román Bardé, pero de atrás parten tres, luego cuatro y le van a dar casa al dúo italiano-francés, que a 62 de meta ya no es líder de la etapa. Sí, señora, sí, salen otros cinco corredores, otra vez se estira el grupo principal, será que se forma la fuga ya definitivamente, para que haya tranquilidad en el lote, fíjese usted que la etapa de hoy tiene algunos repechos bien interesantes, como este que estamos pasando, mis amigos de Costa Ciclismo, aquí en esta hora te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a Costa Ciclismo, no te has suscrito, bueno, hazlo ya y actives la campanita. Otra vez, otra vez de nuevo, Canen Gropos, aquí está el australiano del Alpecine, y vemos a Renko en la parte trasera del pelotón, sí señor, confirmando que no quería saber nada de la etapa, porque en la semana pasada, evidentemente, ya estuviera metido en esta fuga, donde vemos los nombres que la integran, esta va a ser la fuga del día, aparentemente, marquemos los nombres, señoras y señores, Matías Catanio del Sauda, Alcáden Graus del Alpecine, Julius Vandenberg del Education Fair, Nicolás Pro, aquí estamos viendo precisamente las imágenes de los fugados, Masspool del DCN, Joel Nicolau del Caja Rural, que se ha metido allí del equipo banquero español, si llegase a llegar, si, bueno, sucediese que la fuga llegara, evidentemente, un escalador como Masspool tiene todas las de ganar, nada tiene que hacer Canen Gropos, pero sabemos que el australiano está metido allí por situación del sprint, Matías Catanio también se las trae en el ascenso, así que esta es una fuga que ya tiene un minuto a 44 de meta, señoras y señores, la fuga del día, por fin, dice el pelotón, se fueron, se fueron, el pelotón que está manejado en estos instantes por la gente del Jumbo Visma, minuto 25, este es el techo de la diferencia de la fuga, no pasaron de allí, minuto 25, no llegaron a minuto y medio, a 30 de meta cuando se acerca ya el sprint especial en esta costa de Cantabria, qué bonito paisaje hermoso, Marre, con los acantilados de Cantabria se viene el sprint, 500 metros, señoras y señores, Caden Graus con Maris Vandenberg, Aizal, del australiano, se le viene el ciclista del Education Fair, pero no tiene nada que hacer, Caden Graus se lleva el sprint sumando 20 puntos y ampliando la diferencia Renko en el pole, que él siente que es una amenaza, por eso ha salido a buscar esos puntos, no se fíe Renko, sabe que vienen las etapas de montaña y el hombre de Bélgica que está picado, puede seguir sumando en la clasificación de etapa. A 15 de meta le redujeron tácticamente la diferencia, 15 segunditos ya, cuando nos acercamos ya al puerto de montaña de segunda categoría, cuando falten 5 kilómetros, trendemos ya al puerto, 11 de meta, se va a venir la cacería, se va a venir la cacería y aquí está, en el río Deva se vino, se vino, se acabó la fuga, 9 kilómetros a línea de meta, pelotón compacto, se viene, se viene Cantabria, el final por primera vez tendremos, esta es una etapa histórica, comienza el puerto de vejez, se viene el final, se coloca al frente la gente del Jumbo Visma, sí señor Atila Bartel, Jonas Vigegar, Primo Rowley, Seth Goss, Robert Yesin, Wilco Kerdeman, que equipazo, señoras y señores, ahí sufren algunos corredores ya del equipo del Bahrein, la gente del Ineos ya desaparece, lamentablemente no tiene nivel, también algunos corredores del equipo del Bora, 4 kilómetros, estamos en pleno puerto, ahí vemos a Juan Ayuso con la camiseta blanca que lo identifica como el mejor joven de la carrera, se queda gente del Burgos, del Agitver, cuando ha saltado a 3.800 metros, se va Jonas Vigegar, que lo agarren, que lo agarren, a ver quién le sigue la pista, al campeón del Tour, nadie, nadie, Jonas Vigegar, y que venía a cumplir, aquí viene Vigegar, se va con todo, le sale un hombre del UAE, desde atrás, desde atrás de Finn Fischer-Blad, el ciclista de Australia, se va, se va Vigegar, con Finn Fischer-Blad seguido la rueda, aquí salta un hombre del cofite del pelotón, que está lento, está, está calmado, pero es que no hay fuerza, no hay fuerza, Finn Fischer-Blad ve a lo lejos como se va, se va Jonas Vigegar, pasa por la pancarta, de los últimos dos kilómetros se viene el final, el Bairén coloca paso, con Santi Huitrago, con Mike Landa, hombre del 3 que lo intenta, pero Vigegar ya tiene un minuto, un minuto por Dios, en dos kilómetros le sacó un minuto al pelotón, se viene Vigegar, o lo que queda del pelotón, ahí aguanta Santi Huitrago en la cola junto con Harry Mas, cuando lo intenta ahora, Joao Almeida, ahí está, el hombre del UAE trata de salar, de salir, pero ninguno lo deja, no señor, se queda ahí quietecito, Vigegar va por la etapa, minuto 15, y fíjese, usted está descontando notoriamente, cuando empieza a salir Rogli, a menos de un kilómetro se viene Rogli, se viene Primo Rogli, otro, otro 1, 2, 3 de Jumbo, será, será, se va Rogli, se le reacciona Harry Mas, reacciona a Juan Ayuso, le llegan a la rueda, al ciclista DS, Leobenia, se viene Jonas Vigengar, ya por el final, se viene Vigengar, ahí está, va a ganar otra etapa, el Jumbo, qué barbaridad, no tiene rivales, sí señor, 2 horas 38, 10, gana Vigengar, gana el Jumbo, en el segundo lugar, se viene Ayuso, se viene Ayuso, pero va a llegar Finn Fischer Black, que estaba adelante, pasa Finn Fischer Black, gana el Jumbo, señora, sí señoras, ahí viene Seth Kost, descontando Vigengar, y se puso cerquita del liderato de su compañero Seth Kost. La etapa, Jonas Vigengar, 2, 38, 23, segundo lugar, Finn Fischer Black, del UAE, a 43 segundos, tercero, Watt Bolls, del Bahrein, a 49, cuarto, Michael Stor, del Grupama, a 55, quinto, Juan Ayuso, a 1, 0, 1, sexto de Rimas, a 1, 0, 1, Blasodi, Primo Rogli, también con el mismo tiempo, noveno, Blanda, a 1, 0, 5, décimo, Seth Kost, a 1, 0, 5, el mejor latino, Buitrago, puesto 13, a 1 minuto, 13 segundos, Diego Camargo, de usted, etapa buena de Camargo, el boyacense, a minuto, 37, en la clasificación general, líder Seth Kost, 29 segundos, Jonas Vigengar, que explica esto, bueno, hay que tener varias consideraciones, Primo Rogli, a 1, 33, Juan Ayuso, a 2, 33, Henry Mas, a 13, 2, a 3, 0, 2, Mar Solera, a 3, 28, Mike Landa, a 4, 12, Blasodi, a 4, 58, después Gidebro, Almeida, Kras, Buitrago, que ganó un puesto, está a 10, 21, y puesto 13, Christian Rodríguez, a 15, 34. Señoras y señores, Vigengar, descontándole a su compañero de equipo, que quiere decir, de pronto, que Kost no se siente bien, y en las etapas que vienen, se va a descolgar, es lo que se puede entender, y coloca un hombre allí, importante, ganador del Tour de Francia, para defender la Vuelta a España. Aquí está la etapa de este día, martes, la llegada del Alto del Anglirú, mire los puertos que tendremos en esta jornada dura, muy parecida a del Tourmalet, el Alto del Cordal, otro puerto de primera categoría, y el famoso Alto del Anglirú, que será, sin duda, el juez de la etapa 17, esos últimos 6 kilómetros, una pared, definitivamente, donde se puede definir ya la Vuelta a España. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por la sintonía muy amable, te voy a dejar con este video para que sigas conectado con el canal. Ya nos vemos.